¡Muy buenas noches! La vida del pescador, es una vida muy sana La vida del pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo, los seis días de la semana Comienza con el domingo, los seis días de la semana Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando ¡Échale, échale, candela! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Arriba, corazones! ¡A costar, a costar, a costar, a costar! ¡Ja, ja, ja! En Chacau es muy bonito En el modo de pasear En Chacau es muy bonito En el modo de pasear El que se va de Chacau, se va pero vuelve más El que se va de Chacau, se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Alegre le está tocando El conjunto Mar Azul Alegre le está tocando El conjunto Mar Azul ¡Órale, órale, órale! ¡Pásalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Pásalo! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!